¿Qué tal amigos de Gluck? Sean bienvenidos a Jiggy Tech, mi nombre es Neto y para toda esa bandita geek, emprendedora, freelancera y empresarial del bajo mundo digital, el día de hoy les tengo uy 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 notición. Para esos usuarios de Paypal les traigo muy malas noticias, es más, pésimas noticias, tristes noticias, todo lo que tenga que ver con dolor y agonía, de eso vamos a hablar en esta nota. Pues fíjate Pati, que Paypal ese titán de las transacciones financieras deja de dar servicio en México, así es, si tú eres uno de esos usuarios que solía guardar su dinerito o usar la plataforma como un banco virtual, pues déjame ser el portador de tan malas noticias, ya que no podrás hacerlo más, al menos si eres un orgulloso ciudadano mexicano. Ahora Paypal solo podrá ser utilizado como un medio de transferencia a tu cuenta bancaria, es decir, si alguien te paga algún producto o servicio a tu cuenta Paypal, ese dinero ya no podrá ser almacenado dentro de la plataforma. Ahora lo que pasará es que ese depósito lo recibirá Paypal, pero de forma automática e inmediata se hará el depósito a tu cuenta de banco. Y me preguntarás, Neto, ¿pero por qué se armó este re quilombo? Pues debido a que Paypal se ha negado a solicitar autorización para operar como una fintech, en el marco de la ley que regula las instituciones de tecnología financiera. En pocas palabras, el gobierno dice, Paypal, quiero auditar todo el dinero que pasa a través de ti, para atrapar a la gente mala que lava dinero. Paypal responde, no, no quiero, ya que ahora cualquier transacción que realices Paypal cobrará el 4.58% más 4.64 pesos. A esto se le añade también que si te llegan a hacer un depósito en cualquier moneda que no sean pesos mexicanos, llámese yen, libra, dólares, rupias, minerales o bitcoins, Paypal te cobrará otros 4.05% adicional. Pura sacadera de dinero. Tienes hasta el próximo 25 de septiembre para que tú como usuario actualices tus datos bancarios dentro de tu cuenta Paypal. No vaya a ser que tengas la cuenta de banco de la exnovia o el exnovio y toda esa lanita sea transferida a las manos incorrectas. Y para todos esos miembros de la coalición de gobiernos ordenados, traigo noticias épicas, sangrientas, explosivas y espaciales. Ya tenemos nuevo Gears of War 5 y gráficamente se ve brutal. No soy tan seguidor de la saga, es más creo solamente jugué el 1 y el 2, pero las reseñas que he leído al respecto, la trama y la jugabilidad de esta nueva entrega, hacen que Gears of War 5 sea el mejor juego de la saga hasta el momento. Y vaya que no lo dudo, visualmente se ve exquisito. Gears of War es ese 4K nativo y esos 60 frames por segundo si se pueden ver. Una banda sonora intensa que va de la mano de un diseño sonoro gordo, grosso, que nos hace disfrutar de cada detalle. Ambientación y escenarios increíbles y por si fuera poco tendremos la participación del señor Batista como uno de esos personajes jugables pateatraseros de esta nueva historia. No cabe duda que es uno de los juegos que justifica la compra de una consola y una TV Ultra HD 4K a 120 Hz y DHR. Cuéntame, ¿tú ya lo jugaste? Pasamos a noticias kawaii o sugoi. Y es que en el Nintendo Direct que se llevó a cabo el pasado 5 de septiembre, nos mostró varias novedades como un Overwatch que llega el 15 de octubre de este año, nuevas locaciones de Luigi's Mansion y vaya que me muero por jugar este juego de aventura del Mario Verde, un nuevo juego más de la bola rosa Super Kirby Clash, algunos personajes nuevos en Smash Bros, pura nostalgia caray. También Nintendo nos recordó que Zelda Link's Awakening está muy muy cerca, que casi puedo saborearlo. Tenemos un Doom 64 que regresa a Nintendo Switch, Pokémon Espada y Escudo, entre otras más noticias, aquí les dejo un recuento. Y la noticia que creo yo es la más importante de este evento, Super Nintendo llega a Switch. Si bien ya se venía especulando que los juegos de esta vieja pero hermosa consola llegarían obviamente a la híbrida de Nintendo, pero finalmente la utopía se hizo realidad. Podemos jugar a títulos como Pilotwins, Super Mario World, Super Mario Kart, The Legend of Zelda Links to the Past, Kirby Dream Course, Jossie Island, F-Zero, entre otros. En total tendremos 20 juegazos disponibles en la plataforma de Nintendo Switch Online. Al mismo tiempo se anunció que saldrá a la venta un control inalámbrico del Super Nintendo. Y bueno amigos de Gluck, esto ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó este video, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, véanlo en compañía de su perro, de su gato o comiendo una deliciosa hamburguesa. Déjenme su comentario porque me gusta leer sus opiniones. No olviden seguir a Gluck en todas sus redes sociales. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho. Bye.